A mí ya no me vuelven a dar una chapa en la p*** vida. Las chapas las doy yo. Me viene un grupo de chavales, una foto y tal, no sé qué, y acaban yéndose odiándome. ¿Pero qué le hace, cabr***? ¡Shh! Hablamos de qué os gusta. El cine, ¿queréis hablar de cine? Venga, vamos a hablar de cine. Hablamos de Brad. Que los Asun este año está bien, ¿verdad? Y Budimir en punta. ¿A mí todo esto me lo haces? ¡Nunca! Yo me cago en tu p*** nación. No me van a dar más chapas, tío. Las chapas las doy yo, ya está. ¡Nunca!